Meta cumplida, anomalías escaneadas, coletes lanzados de Marte y agua encontrada en Marte. El hormigón sigue funcionando. La acción de drones se abarca también aquí. Vamos a también, como ahora mismo los tengo un poco desocupados, vamos a meterle un nuevo extractor de hormigón. Lo vamos a traer aquí. Tener dos aquí a pleno rendimiento. Vale, bueno, espérate. Primero vamos a traer la línea. Vale. Peña, rr, es el cable. Vale. Vale. Y ahora el extractor. Tiramos la línea. Vale. Vamos a crear unos vertederos. A ver, no nos llenen esto de porquería. Lo que pasa es que aquí, si vemos, los drones se nos van, ¿vale? Todos los vertederos habría que crearlos por aquí. Vale. Bueno, de momento vamos a ponerlos aquí, porque vamos a crear otra estación de drones, ¿vale? Vamos a crear otra partederos. Vale. 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 Almacén de hormigón. Vamos a crear un par de ellos. Vale. 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 vamos a hacer el mantenimiento porque ellos sí que lo hacen pero va más deprisa si lo haces tú manualmente pues ellos igual dan más prioridad a construir la cúpula y tal entonces la línea que ha quedado un poco engorrosa pero bueno no importa vale este aquí tenemos el metal vale vamos a descargarlo estamos jodidos de metal este tiene... vale vamos a cargar y este igual tanto cargue a recoger metal otro sector agua hay un huevo o sea que agua no nos va a faltar vale aquí ya va la cúpula para arriba vale vamos a ir pidiendo el cohete de pasajeros vale que hay que conectarle a la luz no no vale vale yo la suelo conectar por varios extremos vale pero bueno de momento vamos a dejar ese esta que pasa que no tiene... vale no tengo vale cuando creamos la cúpula pues necesitamos consume bastante energía ahora entonces hay que tenerlo en cuenta a ver este está extrayendo este de momento lo tenemos vamos a cargarlo vale y ahora energía más energía vale vamos a crear más aquí vamos a crear ahí una línea y vamos a crear más de placas línea vaya chapuza que he hecho aquí vale y aerogeneradores ¿vale? vale vale Cúpula sin energía, falta de recursos, ¿qué recursos nos faltan? Metales y piezas de maquinaria, metales estamos jodidos mucho, necesitamos encontrar metales, vale. ¡Gracias! 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 Es vital no subsanarlo de los metales, vale, vamos a tener que pedir otro cohete hasta que encontremos y podamos extraer, vamos a ver, sector escaneando, sector escaneando, vamos a escanear estos sectores, vale, vamos a solicitar otro cohete de mercancías metales, piezas de maquinaria, electrónica, sondas, 5 sondas, vamos a coger otro de estos y otro, bueno, nuestro móvil ya no podemos más, vale, y drones, venga, hay otro drone, lanzar. Es la primera partida que juego, macho, que no descubro metales, vale, pero bueno, es aleatorio, cada vez que juegas es diferente, mira, aquí hay metales, pero claro, bueno, mira, aquí ya los hemos encontrado, vale, vale, perfecto. De momento nos vamos a apañar con este extrayendo, en cuanto venga el otro transportador, vale, vale, oxígeno, agua, tiene oxígeno y tiene agua, vale. Vale, este ya ha dado todo lo que tenía que dar, a ver el yacimiento como está, vale, todavía queda ahí la mitad, entonces este le vamos a desmantelar. Vale, vamos a borrar del mapa, vehículo con poca carga, vale, vuélvete, vuélvete, vente aquí a cargarte, y necesitamos otro extractor de hormigón, vale, vamos a aprovechar ese yacimiento, a ver, vamos a crear, quítate de ahí. Vale. Voy a llegar las últimas. Vale, a ver si carga, descargamos los metales y volvemos a por más. Vale. Una de 31, 27, vale. Vale, agua Produzco poco Vale Vamos a crear otro extractor En el mismo yacimiento Vale, que vaya ahí conectado Sin energía suficiente Vale No importa Vamos a conectarlo ahí Fuga de tubería Vamos campeón Date prisa Vale, vamos a aterrizar ya la nave A ver ¿Qué trae? Materiales Vamos a aterrizar A ver aquí Vale Vamos a recoger cristales Vamos Como un poseso A ver Cuatro vienos por aquí Según creo Vale, aquí Vale, aquí Vale, están descargando Este Le falta poco para volver Este ya descargado Lo vamos a traer A por más metales Vamos a traer aquí Vale ¿Cómo estamos? A ver Autos guardados ¿Cómo estamos? ¿Energía? Bien Vale, metales Lo vamos reponiendo Vale, vamos a empezar Vamos a pedir ya un cohete de pasajeros Especialización Científico, ingeniero Botánico Médico Argeología a la perfección Y voy a trabajar a construcción de extracción Vale Geólogo Vale Doce pasajeros Lanzar Despegar de todas formas ¿Por qué? Porque vamos a ir Mientras Mientras que vienen para acá Vamos a ir construyendo Las viviendas Vamos a empezar Para apartamentos todavía no puedo Vamos a construir unos alojamientos Vale Y Un centro de comida Tiene de comestibles Va a estar ahí Y aparte también Para que se entretengan Un jardincito Para que no se aburran Un jardín para que no se aburran Vale, perfecto Este está trabajando Vale El otro también Vale Aquí teníamos el almacén Vale, perfecto Vamos a hacer el mantenimiento A ver Este mantenimiento Este mantenimiento Estos Vale Perfecto Mantenimiento Mantenimiento Vale Vale Está trabajando Y el otro Está trabajando Vale Perfecto Vamos a acelerar un poco Aquí la cúpula El extractor de metales Preparado para cuando vengan los humanos Que se vienen a currar Vale Vertederos Vale Se va a crear aquí A una de estas piedras Un par de ellos Para que estos residuos Que se generan aquí Del extractor De agua Vale Vale Mantenimiento Vale Perfecto Vale Vale A ver si llegan los humanos Vale Vamos a descargar los vehículos Que ya estarán A ver Este ya está en pause Vale Vamos a descargar Los metales aquí Y este otro Lo va a traer al lado de la cúpula Lo va a descargar aquí Vale 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 Falta de recursos Piezas de maquinaria Vale Tenemos pocas Vale Fábrica de piezas de maquinaria También Vale Aquí tenemos ¿Dónde le vamos a aterrizar? Pues le vamos a aterrizar Cerca de la cúpula Este todavía no puedes ir Por los pelos Y este todavía le queda Vale Vamos a aterrizar Aquí Para que se vayan Directamente a la cúpula Ahí viene el cohete Y ahí tenemos Salen como pegando botes Ahí le tenemos Un nuevo comienzo Vale Llenos de esperanza y determinación Los primeros fundadores Llegaron al planeta rojo Vamos a esperar aquí A puerta gallola Ahí los tienes Si señor Hay algunos que se van Directamente Al extractor Ya hay pato trabajando Pueden poner también Los turnos Vale Puedes incrementar La producción Pero a cambio Los estresas Volvemos a por cristales A por metales Dale con los cristales Coño Vale Y este lo mismo Cuando vienen los primeros humanos Vale Suelen traer comida Ahora los drones Lo descargarán Vale Aquí se ha jodido el cable Lo está arreglando Vale Falta de recursos Pizarra maquinaria Habería de cable Construcción Fuera de servicio Vale Fase del fundador Los fundadores Son los pioneros De la frontera roja Y los primeros residentes De la joven colonia Sus tareas iniciales Son mejorar El potencial Y la vitalidad Del asentamiento En Marte Muy bien Vale Nuevos colonos Y nuevas anomalías Vale Explorador A trabajar un poco En más metal Vale Oye por cierto Traje sondas Vale A ver Sondas Vale Metales de las profundidades Otra anomalía Más metales Y más metales Vale Perfecto De momento He conseguido lo que quiero Vale La otra cúpula Ya sabemos Donde la vamos a poner aquí Vale Para eso necesito Más oxígeno Más agua Y más humanos Vale Perfecto Este está trabajando Este también Vale Este que pasa Ya está Listo para devolver Vale Volvemos para casa Vamos a ver Como despega Desde lejos La verdad es que es una pasada Gráficamente está muy bien Muy bien Muy bien hecho Vale Este ya está aquí Voy a pleno rendimiento Vale Que va a producir Va a producir Metales raros Vale Cuando yo creo una cúpula Lo que me gusta hacer Lo que me gusta hacer es Aunque esté conectado A la red principal Es hacer un sistema Auxiliar Vale Tanto de oxígeno Como de agua Vale Entonces Vamos a poner Un moxi Que vamos a conectar aquí Vale Vamos a poner Un evaporizador De humedad Que genera agua Que genera agua A partir de vapor Vamos a poner Aquí Le vamos a poner El correspondiente cable Vale Y este lo mismo Vale Y ahora cuando estén hechos Le ponemos las tuberías Vale Aquí tenemos Los seis drones Que Los vamos Vamos a ver Un momento Los drones Lo vamos a reasignar Otro para acá Otro para acá Y este lo vamos a reasignar Aquí Y otro para acá Y este sigue teniendo Tres drones Que deben estar Por aquí desplegados Vale Son estos tres El señal aquí Este Vamos a agregar aquí Al vehículo Este Vamos a agregar Aquí Y ¿Cuál es el que falta? Y este Le vamos a agregar Aquí también Vale Perfecto Vale ¿Batería baja de cuál? Vale Venga Vuelvete 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 Aquí Y el otro Está extrayendo También Vale Aquí sería conveniente Hacer un túnel Vale Y aparte Que llegaríamos Hay que hacerlo Para llegar Para la siguiente Cúpula Que vamos a construir Aquí Este está Explorando Vale Está conduciendo Y este Está extrayendo Vale Vamos a dar prioridad A la cúpula Vamos a hacer El mantenimiento Vale Tuberías Vale Vale Y ahora No Esta no Esa ha ido mal Vale Ahí ya están Tiene esos sistemas auxiliares Tanto de agua Como de aire Por si en un momento dado Falla La línea principal Si falla la línea principal No quiere decir Que te quedes Sin nada Automáticamente No Quiere decir Que Si te tiene que llegar En el consumo Que hace la cúpula Le llegan 16 Consume 15 Pues quiere decir Que a lo mejor Le van a llegar 12 de energía En el caso De que falle La línea eléctrica Que falla El oxígeno Pues si consume 1 A lo mejor Le va a llegar 0,5 Entonces te va a decir Que le falta oxígeno No se mueren Instantáneamente Pero si se va muriendo Poco a poco Vale Espacio, residencia y vacantes Dos Desempleados Uno Un desempleado Vale Vamos a meter aquí Al turno Puesto de trabajo Vacantes Vale Ya no hay ningún desempleado Vale Batería baja Ya se está cargando Vamos a ver el otro Sigue extrayendo Vale Vamos a guardar un momento Vale Bueno esta es la dinámica Básica del juego Vale Ir viendo Que construimos Que no construimos Que recursos necesitamos Aquí se están fabricando Piezas Vale Y poco más Vale Vamos a empezar También a producir Alimento Vale Tenemos que empezar A producir A ver Granja hidropónica Vale Se va a crear aquí una Alimento no nos puede faltar Vale Porque tenemos ahora mismo Lo que han traído Los colonos Que venían Lo que traían En la nave Cuanto se acabe Hace puñetas Si no empezamos A producir Vale No tengo energía suficiente Vale Necesitamos Más energía Vale Vamos a darle Otros cuatro Cada aerogenerador Produce 54 Producción por hora 5,5 Vale Vamos a meter 1,2,3,4 Vale Tenemos Menos 3,5 Debería ser suficiente Acelerarlo Vale Este ya ha terminado De extraer Por lo que veo Vale A ver si tenemos Más al lado Extraer aquí Este Se va a venir aquí A explorar Donde narices está Vale Está aquí al lado Explora esa anomalía Innovación descubierta Vale Perfecto Vale Se va a ir también a este Vale Y este ya está cargado Vale Nos venimos a esta zona Que había Metales Y a lío Está volviendo la tierra El Zeus 2 El Confianza 1 Vamos a seguir en la misma línea ¿No? Le vamos a llamar Zeus 3 Vale De momento Todo fluye Con normalidad Vale Mácenes Vale Vale Una vez que tengamos llena Esta cúpula Vamos a crear otra Aquí Vale Vamos a empezar a extraer Aquí metales Lo que buenamente se puede A ver si la cúpula Que va a ser que no Que va a ser Ya lo digo Que va a ser que no Me pilla los dos Ni de coña Bueno Vamos a priorizar Los metales Vale Este donde está Vale Ya ha terminado Pues a descargar Venga Y este sigue extrayendo Vale Vale Este ya ha terminado No sé si va a tener Energía suficiente La vamos a cargar Vale No vaya a ser Que se nos quede Por ahí tirado A ver Como nos estamos Dando unos paseos De la hostia Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un túnel Bueno aquí No Pero ya para llegar A estos sectores Bueno de momento A ver El túnel lo vamos a crear Vamos a ver Pause Recapitulación A ver Primero Sonda Ahí Vale Sonda Sonda Aquí Vale Sonda Aquí Que no va a haber Ni hostias Y sonda Aquí Vale Más agua Y otra anomalía Vale Entonces Aquí esto está Un poco retirado Vale Vamos a meter Un túnel Que nos permita Llegar A esta parte Vale Vamos a poner el túnel Por ejemplo Aquí Para que podamos Tirar para el agua Y para la cúpula Vale Batería baja Ha descargado Vale A repostar Que te la ha ganado Nuevas anomalías Vale Bastante agua Batería baja Es ese Anomalía lanzada Vale Nuevas tecnologías Disponibles La siguiente tecnología Ha sido revelada En la pantalla Estación de drones Y optimización De transporte Muy bien Vale Vamos a subcontratar Algo Vale 1000 puntos de investigación Por 200 Venga 10.000 Por 2000 Nos sale mejor Vale Vale A ver Volvemos a tener energía Vale Estos se están extrayendo Perfecto Vale Bueno Lo que os iba diciendo El túnel ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer Tal que aquí Vale En este espacio Que hay aquí Vale Esto a ver Como está Esto está lleno Lleno Si están llenos Es porque nos necesitan Meterle Meterle a la red Principal Vale Vale Vamos a construir El túnel Que está aquí Túnel Vale Necesitamos A ver Lo vamos a construir Tal que A ver Ahí Vale Y el otro extremo Nos vamos a venir Vale A la zona del agua Vamos a construir Tal que Tal que aquí Vale Ahí Eso es Vale ¿Qué se necesita? Pues se necesita Lo siguiente 80 de hormigón 20 metales Y 30 piezas 30 piezas de maquinaria No las tengo Vale Esta La producción Va muy lenta Vale Entonces Pedimos cohete Cohete de mercancías Piezas de maquinaria Todas las que pueda 40 Metales ya hemos encontrado De momento no vamos a pedir Vamos a pedir 5 drones más Electrónica Que tampoco produzco Y polímeros Que de momento Tampoco produzco Vale Vamos a coger 3 ondas Y en construcciones Perfabricadas A ver Creo que pedí Un astromóvil Pero Bueno En construcciones Perfabricadas Estación de drones Necesito Otro Vaporizador De humedad Otra Vale Ya está Lanzar Vale Perfecto Vamos a ir creando Otra cúpula En el otro lado Lo primero Lo primero El túnel A ver Vale A ver Este ya está Fuera de servicio Vale Volvemos a lo mismo Vale A ver Que le queda El yacimiento 193 Y aquí 427 Vale Este de momento Como vamos Bueno Tampoco vamos tan sobrados De hormigón Vale Le vamos a desmantelar Porque ya no nos vale Para nada Vale Vamos a destruirle Completamente ¿Cuántos drones tiene? 7 Vale Vale Vamos a intentar Construir Otro extractor De hormigón A ver Extractor De hormigón Que pueda extraer Con eficacia Vale Vamos a construir Ahí Vamos a llevarle El cable A ver Vale Aquí Aquí Se va a conectar Vale Acelerar un poco Batería baja De cuál Este Joder Venga Vente para acá A repostar Luego para los drones Vale Tenemos aquí Podemos crear Estaciones de carga De drones Vale No hace falta Que vayan hasta Hasta La estación de drone O Hasta el vehículo Sino que aquí Se pueden cargar Vale Vamos a poner Una por ahí El túnel ¿Cómo va el túnel? Bueno Estamos en ello Vale Estos Este Está cargado Vale Vamos a llevar A Vamos a llevar A recoger Estos recursos Y este Está hasta arriba Venga A descargar Vamos a descargar Aquí Luego con las lanzaderas Vale Que van por el aire Ellos van llevando Van gestionando ellos Automáticamente los recursos Van moviendo los recursos De un almaceno a otro En previsión de la demanda Que haya Vale Cuando tengamos los túneles Y demás Y tengamos la otra cúpula Vamos a construir Una al lado de esta Y otra al lado De la otra cúpula Que la crearemos La crearemos por aquí Vale Por esta zona Oye Y este Estaba Está cargado Vale Perfecto Vamos a ir A explorar aquí Que nos va a dar puntos Vale 87% Joder Este Ya se ha quedado Sin recursos Ah bueno No me jodas Vamos a quitarlo Vale Hormigón Bueno Había más Yacimientos Creo Si tengo aquí Otro Ese que ya La estoy explotando Y este que Ya poco me va a dar Vamos a quitarlo entero Vale Ya tenemos aquí La nave Vale Que trae Mercancías Vale Vamos a aterrizar Aquí Vale Estas puedes ponerlas En automático Vale Entonces Estarán yendo Y viniendo Aunque no traerán En absolutamente nada Es absurdo Vale Lo suyo Que cuando esté repostado Si no quieres Llevar Nada Solamente el repostaje Le das a enviar a la tierra Y ahí lo tienes allí Disponible Este como va Va despacio Al tener alguna Al tener alguna refinería De combustible Se llena Antes Vale Vamos a guardar Un momento Guardar partida Vale Si Vale Perfecto Vamos a ver si construimos El túnel La nave Aquí está Llegando Vale Arlendín La geóloga Cualificada Segura recursos Vidares Para la colonia Muy bien Muy bien Ahí los tenemos Muy bien Perfecto Vale ¿Dónde hay más? Ajá Aquí Vale Venga Este le queda poco Vamos a hacer el mantenimiento Esto es lo mismo Están jodidos Estos No necesitan Estos sí Estos sí Las placas sí Y estos Estos están Bueno Eso no lo necesitan De momento Vale Vale Ya le hemos dado Realmente Vale Vale Están descargando Perfecto Aquí va el túnel Aquí No te tienes que trasladar Aquí para construir La otra parte Vale Van por Supone que van por dentro Y termina saliendo Por aquí Vale Ya lo tenemos Ahora Peculiaridades del túnel Vamos a ver ¿Cómo llevamos el tendido eléctrico Y el del oxígeno y demás? Hasta aquí ¿Con el cable? No Por el túnel igual Entonces Necesitamos Tubería Ponemos el edificio Y directamente ahí Cableado Lo mismo Cogemos el cable Le pinchamos Y nos le traemos Por el mismo lado Vale Y luego ya Desde el otro extremo Podemos empezar a sacar Tanto cable Como oxígeno Vale Este está en el suyo Este está en el suyo Vale Perfecto Aquí el agua Lo que vamos a hacer Es traerlo al túnel Que nos pilla mejor Vale Cuando pongamos aquí Los extractores Lo conectaremos a la red Vale Un momento Zuga de tubería Vale Meta cumplida Innovación Investiga el solvente Vale Más cosas No hay investigaciones Activas Eso está mal ¿Qué nos interesa? Nos interesa Las granjas Vale Nos interesa El explorador De ya Genera 100 más Vale Vale Los molinos Y este Bueno Produce piezas De maquinaria A partir de metales Vale Eso es lo que vamos a hacer Vale Perfecto Vale Bueno señores Pues nada Hemos visto Las dinámicas Básicas Del juego Como va funcionando Vale Como va fluyendo Ahora aquí tenemos La cúpula De momento La tenemos un poco De aquella manera Ya iré como metiendo Más cosas Y lo que vamos a hacer En el próximo vídeo Es De momento vamos bien De De materiales Vale De recursos Entonces en el próximo vídeo Hoy hemos construido El túnel Vale ¿Qué vamos a hacer? En el próximo vídeo Muy fácil Vamos a coger Vamos a construir Otra cúpula Aquí Vale Este Tenemos que elegir O este O este Este tiene más recursos Pero De momento No lo podemos extraer Con la tecnología Que tenemos Vale Debemos desarrollar Aún más Y por otra parte Lo que vamos a hacer Es Empezar a extraer Metales Por nuestra cuenta En vez de ir recogiendo Con Los cochecitos Vale Pues vamos a Es lo que vamos a hacer Aparte Vamos a crear Dos lanzaderas Como os dije anteriormente Una En cada cúpula Vale Para que empiecen a gestionar Los recursos Según vayan Yendo Lo hacen un poco En automático Vale Si aquí estás construyendo Una cúpula Y vas a necesitar CB hormigón Vas a necesitar Los recursos que necesites Pues ellos solos Despegan Que molan un montón Por cierto Coge los recursos Y volando Se los llevan Hacia donde te han que ir No hace falta tener Dos lanzaderas Vale Pero nosotros Siempre que queremos Una cúpula Pues vamos a tener Una al lado De los almacenes Para gestionarlo Vale Y eso es todo Espero que os haya gustado Señores Y ya sabéis Suscribiros Para más vídeos Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta luego Hasta luego